El día de hoy Grupo García hizo la presentación a los medios de comunicación sobre las nuevas atracciones que nos tienen para esta Feria Nacional Potosina en su edición 2016. Pues para todos los gustos, para todas las edades traemos muchas novedades este año. Traemos nuevamente la Mega King Tower, que el año pasado ya estuvo. Es una torre de 80 metros de altura. Es la torre móvil más alta del mundo. Suben 24 personas hasta la parte más alta y cuando menos te lo esperan te dejan caer. La verdad es que es un aparato muy padre con una muy buena sensación. De ahí tenemos la Global Wheel que acaba de llegar. Llegó a Aguascalientes, bueno, esta es la segunda Feria. Es un juego 100% familiar, puedes subir con todos los miembros de su familia. Subes en una canastilla que es como una tacita loca y gira la canastilla conforme tú le quieras dar vuelta. La verdad es que es un juego también muy novedoso, mide 45 metros de altura. Quien se suba va a poder disfrutar de una gran vista panorámica. De ahí tenemos la tirolesa que me imagino que también ya muchos la debieron de haber visto. Es una tirolesa de 150 metros de recorrido. Va a cruzar el lago de la Fenapo. Subes a la primer torre, te avientas y bueno, termina, llegas a otra torre, subes otra vez y va de regreso. La verdad es que es una, igualmente como novedad para la Fenapo yo creo que va a ser algo muy interesante también. Que puedan disfrutar de la tirolesa y además tenemos el Sky Flyer. Que es una torre con sillas voladoras, este juego mide 30 metros. Igualmente, este juego lo presentamos por primera vez. Y bueno, recordarles también que los Garcibonos, como empresa también estamos muy preocupados por la economía familiar. Están a la venta los famosos Garcibonos. Los pueden encontrar en la panadera superior. Vinos y licores, el mayorista y en el lado sándwich. El Garcibono es un cupón que te vale 80 pesos y en automático recibes 40 pesos más, es decir 120. Como su nombre lo dice, es pre-venta, es antes de feria y durante la feria no se van a poder vender. Los invitamos a todos para que adquieran su Garcibono. Además, también recordarles que todas las personas con capacidades diferentes suben totalmente gracias a los juegos mecánicos. Amigos de Plano Informativo, en esta edición 2016 no se pueden perder todo lo que Atracciones Garcianos tiene para nosotros. La Global Wheel, el Sky Flyer y la Mega Tirolesa. Yo soy Ana Reina Ríos de la Peña y los invitamos a visitar nuestra página www.planoinformativo.com a navegar a través de nuestras diferentes redes sociales y no olviden suscribirse a este nuestro canal de YouTube.